Vamos a quitar, otra vez macho, ya las últimas horas de la tarde, ya de los últimos cartuchos que vamos a quemar ya, yo creo, no lo sé. Ya estamos un poquito cansados, ¿no? Estamos cansados, pero bueno, ha merecido la pena, ¿no? Mucho, yo creo, es para repetirlo esto, ¿o no? Yo mañana me volvería a pasar el mismo día que nos hemos pasado hoy. Seguramente sea ya de las últimas salidas. Sí, seguramente, pero bueno, ya sí que son los últimos coletazos, pero bueno, mirad, mirad, aquí, a ver, mira, tiene al lado primordios, ¿no? ¿Eh? Por aquí tiene algo, sí. Míralos, pequeñitos, macho. Aquí. Tú fíjate lo blanco por el sol que está, ¿eh? Ahí hay uno. Sí, sí. Y dos. Míralos, sí, sí. Lo que viene a ser el 3x1, pero esos se van a quedar ahí. Sí, esos vamos a dejarlos, aunque yo creo, no sé, si viene alguna lluvia a lo mejor, ¿eh? Aunque a lo mejor van, al arrancar el tronco va todo, ¿eh? Puede ser. No lo sé. Míralo, a ver. Mira, a ver. Macho, ¿cómo les enseñamos a nuestros amigos, eh? Las cosas que encontramos, ¿a que sí? ¿Tú crees que sí que nos darán el like o no, aunque seamos pesados? Bueno, algunos, ¿no? Algunos sí que nos lo darán. Yo creo que sí. Porque tampoco el dedo tampoco se taja mucho, ¿no? A ver, hay gente que... Ya, más es gratis, joder. Es gratis, chicos. Es gratis. No sé Dios si no van a salir, ¿eh? Ya, igual, igual, mirad. Igual a lo mejor sale todo. No podemos, pero... Está hecho, ¿eh? Complicado. Va a salir todo, yo creo, Oscar. Va a salir todo. Quiero salvarlos. Porque quiero salvarlos. Pero... Va, va metido todo, yo creo, en la raíz. Tira. Bueno. Ahí está, blanquito. ¿Eh? Enséñalo a la cámara, Oscar. Blanquito, blanquito, ¿eh? Y estos son los... Dos que vamos a dejar tapaditos. Eso es. Muy bien. Bueno, Oscar, ¿eh? Vamos a decir adiós a nuestros amigos otra vez de nuevo. Y darle un like, chavales. Dar a un like. Un like. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.